Los pescadores, los mariscadores extraen los subproductos de áreas que están autorizadas y que están autorizadas de acuerdo a un monitoreo que la autoridad sanitaria junto a IFOP realiza en todo el litoral determinando zonas que están abiertas para la extracción y zonas cerradas de acuerdo a la detección de veneno paralizante y veneno diarreico de marea roja. En este caso eran productos que habían sido extraídos de zonas aparentemente autorizadas según la certificación o según el pronunciamiento de las mismas personas que extrajeron estos mariscos y se detectó presencia elevada sobre la norma sanitaria para veneno paralizante de marea roja en alrededor de 210 mallas de mariscos consistentes fundamentalmente en elmeja y en cholga, también en choro zapato por lo cual tuvo que realizarse el decomiso correspondiente para que este producto no sea comercializado. Quiero llamar a la tranquilidad a toda la ciudadanía en el sentido que estos productos no estaban siendo comercializados por lo tanto no hay aquí gente que haya comprado estos mariscos, estos mariscos estaban retenidos hasta como el protocolo lo estipula, por lo tanto yo también quiero destacar el trabajo del laboratorio de marea roja en Puerto Aysén de todos sus funcionarios, ya que este decomiso que se hizo da cuenta de que el trabajo y toda la cadena de cómo opera hasta la venta del marisco desde el momento que se extrae ha sido satisfactoria y ha permitido no llevar a las casas de las personas para su consumo estos mariscos que estaban contaminados con veneno paralizante de marea roja. Gracias.